¡Suscríbete al canal! Escúchame, si no te hice feliz Evítame, baby, una llamada a tu celular Evítame, y te prometo que no voy a fallar Si me amas, amor, en mi cama Nunca te faltó el calor Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita Es lo que mi corazón necesita Toda la noche me la paso recordándote Y tu singa pago rechazándome Oh, 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 oh Yo solo quiero estar contigo Oh, 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 oh Porque no me puedes querer Evítame, baby, una llamada a tu celular Evítame, y te prometo que no voy a fallar Si me amas, amor, en mi cama Nunca te faltó el calor Ay, necesito de tu olor De veras necesito de tu amor Y si me da, tú me quisiste Y si me da, tú me quisiste Amor Evítame, una llamada a tu celular Evítame, y te prometo que no voy a fallar Si me amas, amor, en mi cama Nunca te faltó el calor Un minuto de tu tempo necesito amor Entiendes que no puedo perder el control Y no, 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 oh, oh, oh Yo solo quiero estar contigo Oh, 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 oh Porque no me puedes querer Nena, es que el dinero y la fama son lo más importantes Ya lo sé Pero para mí, lo primero es el amor 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 Siento es la música La música, nena Los más pegados del sistema Lo primero es el amor 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 Lo primero es el amor